Intenté llamarlo y no pude encontrarlo Intenté llamarlo y no me contestó ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde el que por mí murió? ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está mi buen pastor? ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está el Señor Jesús? Mis palabras tu costado traspasaban Mi maldad te quebrantó Fui yo quien crucificó A ti Jesús Mesías Mi salvador Y en mi camino comprendí Que la espalda yo le di Y al volver mi rostro ahí Yo postrado me rendí Y con el corazón lloré Pero de pronto escuche Hijo mío Tus pecados Perdón 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 La corona La corona Las heridas en tus manos Perdón Por que ahora comprendí Que esa sangre carmesis Del cordero y molado fue por mí. Del cordero y molado fue por mí. Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? Jesús, de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, Si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, Tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor a mí. Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, Te adoro, Cordero de Dios, Me vino a ti. Y hoy crucifijo mi ser, Seré tú hoy en mí, En obediencia al Padre, Yo te serviré, Por amor a ti. Yo no sabía qué hacer, Unos se burlaban de Él, Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver, Aunque supuestamente, Él dijo que al tercer día iba a resucitar, Y bueno, Por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba, Sinceramente yo quisiera irme de este lugar, No sé por qué, Pero me siento un poco temeroso, Además, Yo no creo que este hombre salga de la tumba, Y mucho menos, Creo que pueda mover esta piedra tan pesada, Claro que no, Esto no sucederá, Pues le vimos morir, Es más, Le enterramos la lanza en su costado, Y sus piernas, Ni quebrarlas fue necesario, Él estaba muerto, Ahora, Que yo recuerde, Todos los reyes, Emperadores y profetas, Hijo mío, Por cuanto no te aferraste al ser igual a mí, Y renunciaste a todo lo que era tuyo, Tomando forma de ciervo, Y condición de hombre, Haciéndote obediente hasta la muerte, Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, Venciendo a la muerte, Y te doy el más alto honor, Y el más excelente de todos los nombres, Que es sobre todo nombre, Bueno pues, Ya está amaneciendo, Y como era de suponerse, Aquí no sucedió nada, Sin duda que este hombre, Era un profeta más, Pero, ¿Qué está pasando? No puede ser, La piedra se está moviendo, Oh no, No lo puedo creer, Jesús ha resucitado, Él vive, Yo soy la resurrección y la vida, El que crea en mí, Aunque esté muerto, Vivirá, Él vive, Él vive, Él vive, Él resucitó, No lo podemos, No lo podemos, Desaltemos, Resaltemos, Desaltemos, Al ver, al Señor, a Jesús, nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video!